Tejiendo Redes es un programa coordinado por la Dirección de Bienestar Universitario y del cual ya les habíamos hablado antes también en este magazín. El objetivo es abrir un espacio para que los estudiantes mes tras mes puedan mostrar sus trabajos artísticos. Sandra y Carolina Garzón hacen parte de un grupo de danza árabe que hizo parte de la inauguración de Tejiendo Redes y ellas nos cuentan cuáles son los beneficios de este programa para los estudiantes. Aquí en la universidad cuando estuvieron distribuyendo toda la publicidad de Tejiendo Redes y en los afiches que pusieron dentro de la universidad, así nos dimos cuenta. Primero identificar a los estudiantes de pregrado que se dedican en su tiempo libre a alguna actividad artística con el fin de mostrar, compartir y proyectar ese trabajo. Desde el principio nos interesamos porque muy rico pues hacer parte del programa de los artistas que pertenecemos a la Universidad de Antioquia. El grupo está conformado en este momento por tres bailarinas base que son Liliana Álvarez, Carolina Garzón y mi persona. Ha sido muy buena porque nos hemos encontrado manifestaciones artísticas en todas las áreas danza, música, instrumental y vocal, fotógrafos, escultores, muchas, muchas expresiones estéticas. Es mostrar todo lo que soy yo como persona, mi alegría, mis tristezas, dejar todo en el escenario tanto como bailarina, como mujer y como persona. Estamos muy contentos y muy sorprendidos de toda esta cantidad de trabajos que hacen los muchachos además de sus responsabilidades con el pregrado, están empeñados en que su proyecto de vida sea más integral y están a la búsqueda de nuevos lenguajes, otras formas de representación. Un poquito durito, cuando hay presentaciones es un poquito más acelerado, puesto que está uno en clase temprano, vuelva, vaya, venga, para todo lo que hay que hacer y volver ahorita a clase, tener que pedir los permisos, es un poco más acelerado el día. Lo principal es no perder tiempo, es aprovechar al máximo cada momento que tenga, cada momento para perfeccionarme tanto en la danza como perfeccionarme en mis estudios, es sacar tiempo para los parciales, sacar tiempo para montar coreografías tanto individuales como grupales. Intenso, sufrido por la lluvia que nos está amenazando, pero ya, ya arrancó el proyecto, ya la comparsa salió a invitar a toda la ciudad universitaria y que la lluvia nos ayude. Yo quiero movimientos lunares. No, solares. Un baladi. No, maxun. Doble velo. No, percusión. Folclor. No, tradicional. Movimientos ondulados. No, movimientos destacados. Gracias a Dios ya se fue el agua, entonces esperamos que haya mucha asistencia de parte de los estudiantes de la universidad, esperamos pues que sea de mucho agrado para ellos el trabajo que les vamos a presentar, pues realmente es un trabajo en el que nos hemos esforzado muchísimo. Ellos están muy contentos porque es brindarles otros espacios. Es importante que la universidad apoye esto, pues yo sé que acá hay muchos artistas que se quieren mostrar. Gracias. 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 Gracias.